¡Suscríbete al canal! Y que te vayas tomar unos mates. ¿Recomendarías a un amigo, familiar que haga turismo en la coca? Sí, claro. Y te lo recomiendo a vos. Vayamos juntos. Yo me sorprendí también. Hemos recuperado el transbordador. La verdad que el riachuelo tiene una historia. No es lo mismo ir a la orilla del río pensando que es un basural, a tirar basura, a ir a tomar mate o a jugar con tu familia en un parque lineal que esté sobre la orilla del río. Bueno, ahí lo tenías a Martín Sabatella proponiéndote hacer turismo. Esto no es solo una palabra que dijo. Se firmó en noviembre del año pasado, en plena pandemia, un convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación para promover las actividades turísticas del riachuelo. No hace falta que explique lo que para todos significa y sabemos que es el riachuelo. Pero la historia que te vamos a contar, como es Semana Santa y es un fin de largo, y Sabatella te propone ir a hacer turismo al riachuelo, es acumar, que es esta autoridad de la Cuenca Matancia-Riachuelo, que implica un plan gigantesco de saneamiento y reconversión de esa área tan compleja para la zona de capital y conurbano, los gastos que está teniendo acumar. Todo lo que tiene que ver con el riachuelo tiene una causa enorme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se transmite en un juzgado federal y que tiene que ver con que finalmente saneen el riachuelo. Pero lo que te voy a mostrar ahora, y lo tengo a Nicola, tengo a Mariel, que me van a ayudar, no a contarlo, pero a que vean esto, son los gastos. Lo que te vamos a decir ahora son, lo hizo nuestro productor Bruno Yacono, son en qué está gastando Sabatella la plata que está destinada a acumar. Fijate lo que te voy a decir. 12 millones en camionetas 4x4 con detector de fatiga. Eso lo acaban de gastar en febrero. Son doble cabina con pantalla táctil y detector de fatiga para que se traslade el organismo, para que se trasladen los de la acumar. Y encima de esto que estás mirando, estamos hablando de acumar. Martín Sabatella, que está a cargo de la Autoridad de la Cuenca de Matanza-Reachuelo y que te invitó a tomar unos mates ahora en Semana Santa por turismo. Ahora, después de esto, que ya está esto, se hizo, se contrató, ya está, se va a pagar, tiene las camionetas. Un proceso de licitación para comprar autos de alta gama para cumplir funciones en el organismo. 25 millones de pesos, Nico, va a gastar el acumar en esto. Decime. No aprende más este señor. ¿Por qué? Te quiero leer algunas cosas de los autos. Yo tuve el control del hospital Posada, fue un desastre. Y después me dicen que, por ejemplo, que tal vez no hay plata para el personal de sanidad, para vacunas. Se está comprando autos de alta gama, 4x4, y además dice que hay que ir a tomar mate el Reachuelo. Sobre la margen del Reachuelo, viven miles de personas en medio de, lo puedo decir, en medio de la mierda. Bueno, eso es como vive la gente. No, no hay problema. Pero la verdad que escucharlo me reencontra indignó y ver en qué está gastando la plata. En pandemia, en algo que además, la pandemia se tiene que atender justamente sobre todo a la gente pobre y mucha gente pobre del Conurbano vive en las márgenes del Reachuelo. Te voy a dar un trato más. Esos autos, los 25 millones en autos, te digo lo que dice la licitación, se van a gastar 25 millones en esos autos que tienen que tener velocidad crucero, asientos tapizados en cuero ecológico, computadoras de a bordo, sensores de estacionamiento, pantalla táctil, sistema Maiki de llave y sistema de control de ruido. Esto es para funcionarios de Acumar y eso es lo que se va a gastar. Y esto que te voy a decir ahora, porque eso qué sé yo, si querés, se tienen que trasladar, se han roto los autos, pensemos bien. Podrán comprar lanchas. Pensemos bien, claro, pensemos bien. Escucha esto, en noviembre del año pasado se abrió una licitación para de diciembre a 2020, diciembre a 2021, diciembre ya había pandemia, vemos que este año no va a ser fácil. Escucha esto, Mariel, porque no lo vas a poder creer. 3.093.600 pesos en catering por 12 meses se contrató, que incluye desayuno, meriendas, lunch, vianda de almuerzo y refrigerio, para reuniones hasta 1.200 comensales. Yo quiero preguntar de verdad, de corazón, a Sadatela, ¿en qué momento del año piensa que va a poder reunir 1.200 comensales? Digo, porque es pandemia, nos están diciendo que no nos juntemos. Y esta licitación no se abrió hace dos años cuando no se lo podían imaginar. Se abrió para aplicar a los eventos de ACUMAR en el último año, desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Esta es información pública. Esto es básicamente todo el relevo de contrataciones y licitaciones que está haciendo ACUMAR, que no solo te invita al Riachuelo a tomarte unos mates y a hacer turismo, que es bastante parecido a que te estén burlando de vos, sino que además... Yo vuelvo a María Julia que era menos hipócrita. Está gastando todo esto. Es mucho más lo que tengo para contarte. Por ejemplo, mirá Mariel, esto. Más seguidores para las redes. Yo no sé de qué se puede contratar esto, perdón, yo soy bastante analógica. Sí, supongo. Compras seguidores para Twitter y Instagram muy bien. Y el catering es para los funcionarios, no para los comedores populares. El catering es para los funcionarios, pero aparte para eventos de 1.200 personas. Resulta que podés contratar seguidores en redes, claro, no sabía, y van a gastar 1.104.000 pesos, es el valor de la propuesta elegida por ACUMAR para fortalecer las redes. Y de hecho, hay una firma que ya ganó la licitación, esta preadjudicada, se llama Señal de Ajuste, la firma que no va a ajustar sus costos y tiene que diseñar un plan, tiene que diseñarlo, se lo proponemos nosotros gratis si no gastamos plata de todos, un plan para que ACUMAR gane seguidores en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esos son algunos de los gastos y el otro, el último, tiene que ver con merchandising ecológico. También, casi un millón, 991.680 de merchandising ecológico para ACUMAR. Eso está pasando en este organismo que dirige Martín Sabatella y que particularmente decidió invitarte a tomar mates del rechuelo en temporada de turismo. y... y ahora cuanto un millón, un millón, teatro, todo. Y,